miren esto lo vi yo en el internet de cómo hacer un delantal con la parte de atrás de un short este es un short de la mujer mía entonces lo que voy a hacer que lo voy a cortar por aquí por la orilla de la costura cortarlo por aquí también donde está la portañuela de seguir para el otro lado y entonces cortarlo aquí también en la otra en la otra orilla de la costura y entonces cortarlo la parte de abajo para dejarla dejar esto de aquí atrás los dos bolsillos entonces vamos a empezar bien ahora la otra parte del zipper vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar voy a cortar alrededor de la de esto de los botones que son de metal vamos a empezar vamos a empezar esto siquiera se lo dejan porque esto puede decir pero voy a contar cualquier cosa pero este se lo voy a este se lo voy a cortar y este porque este no tiene la pesilla como ven aquí pueden poner algo que con un cuchillo o un destornillador igual que acá ahí con seguro y todo miren para la jardinería las semillas de jardinería la tijera de jardinería esta no lo es pero la tijera de jardinería esta en el patio no voy a ir ahora ya porque esta llovizando ahi ven ahi estan las de esos bien fácil una forma de reciclar que no qué no